... Confieso que estoy un poco ruborizado para hablaros ahora, después del testimonio que hemos escuchado anteriormente, antes de comenzar la Eucaristía. Mis palabras no van a tener esa interioridad, a pesar de que lo intente, de María, de esa mujer que hemos escuchado anteriormente. Queridos hermanos adorotes, queridos hermanos, queridas hermanas, hoy estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Como sabemos, a lo largo de todo este tiempo, iremos recorriendo las grandes etapas de la historia de la salvación. El Adviento con el que iniciamos este nuevo año nos recuerda todo el tiempo de preparación a la venida del Señor, a la plenitud de los tiempos de la que habla San Pablo. Por esto, el Adviento conecta con las grandes esperanzas del pueblo de Israel, muchas de ellas coincidentes con las nuestras. Israel tuvo esperanza, tuvo la gran esperanza, que se concretaba en esperanzas concretas. Y yo creo que todos los que estamos aquí también somos depositarios de la gran esperanza. Porque vivir es esperar, confiar. Este tiempo nos hace retrotraernos a nuestros orígenes, al origen del mundo, al origen de cada uno de nosotros. Detrás del suceder del tiempo está un Dios que sale de sí mismo para hacernos partícipes de su vida, para hacernos partícipes de su amor infinito. Los padres de la Iglesia dirán que Dios quiere hacernos partícipes de su gloria. Es decir, Dios quiere que nosotros reflejemos su amor, reflejemos su bondad. Esta es la gloria de Dios presente en nosotros. Dicho de manera coloquial, el Dios de Jesús es un Dios ilusionado con todo lo que crea. Dios tiene una ilusión y esa ilusión se plasma en un proyecto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todos nosotros somos depositarios de un Dios que se ilusiona con cada uno. Somos la ilusión de Dios. La Sagrada Escritura nos presenta un Dios que inicia una conversación con nosotros, que nos llama a existir con su palabra, entamblando así un diálogo constante con nosotros, una conversación que mantiene a lo largo de la vida como queda reflejado en los diálogos diarios con Adán y Eva en el Jardín del Paraíso. Dios bajaba a conversar todos los días con Adán y Eva. Me gusta pensar que todos nacemos de una conversación que Dios inicia unilateralmente, por pura gracia, y que desde esta perspectiva vivir es responder. Vivir es mantener esa conversación con lo que se ha iniciado en nuestra vida. En definitiva, y quiero que lo grabemos en nuestro corazón, somos parte de la ilusión de Dios. El Adviento, por tanto, nos presenta a un Dios ilusionado, pero también sabemos algo de nuestra condición humana. María nos lo ha recordado, desde su propia experiencia, pero yo creo que todos podríamos aportar nuestra propia experiencia. Y no hay más que mirar la televisión, leer el periódico, mirar a nuestro alrededor. La imagen del pecado de Adán lleva con la consiguiente expulsión del paraíso acompaña nuestra historia. Este mundo no es ya el paraíso. Nosotros, de alguna manera, hemos profanado esa ilusión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios ha visto frustrado, o mejor, hemos frustrado la ilusión que Él tenía respecto de nosotros. No hemos correspondido a la conversación que estaba en la raíz de nuestra vida y que nos mantiene en el ser. Podríamos decir que hemos dejado a Dios con la palabra en la boca, pero Dios es Dios y no podemos impedirle que Dios sea esto. Dios no es un fracasado y, por tanto, no se da por vencido. Él se mantiene en sus trece, permitidme la expresión, porque su amor es infinito. Por tanto, su voluntad de salvación y de encuentro con la humanidad, con cada uno de nosotros, permanece para siempre. Él pronuncia un eterno sí sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra historia. Dios en su amor infinito y misericordioso es eternamente fiel, eternamente fiel. Nosotros hoy decimos sí y decimos no a conveniencia, o sí a conveniencia. Dios nos lo recuerda el apóstol Pablo. Es un constante sí, un sí eterno a la humanidad. Nos lo ha recordado hoy también el profeta Isaías, profeta cuyo oráculo se sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Lo digo con mis palabras, solo hemos escuchado en la primera lectura. Al final de los días, afluirán hacia el monte de la salvación, a la casa del Señor todas las naciones. Él acompañará a todos con su palabra y cambiará nuestra vida, pues Él hará posible un reino de justicia y de paz y de amor. Ese gran deseo que tenemos todos, amar y ser amados, pero no por un amor banal, sino por un amor definitivo, total. Sabemos que este sueño de Dios se realiza por medio de Jesucristo. Él es el ser humano según Dios. Y aquí el hombre, dice Pilato, a la turba cuando presenta a Jesús. He aquí al hombre. Él es su hijo querido y el siervo que mantiene una constante conversación con el Padre a lo largo de su vida. Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Estas palabras las pone el autor de la carta a los hebreos en boca de Jesús tomando pie del Salmo 39. Jesucristo personifica la ilusión de Dios y desde esta perspectiva Él encarnó de modo perfecto lo que el Papa Francisco aplica a cada uno de nosotros. Y que el Obispo nos lo recuerda mucho. Son palabras del Papa. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Para esto vino Jesús a este mundo. No para hacer su voluntad sino la voluntad del Padre que le envió. Por esto Él es el Hijo muy amado del Padre y por esto es para nosotros el camino, la verdad y la vida. Pero siempre pensamos que Jesús era Jesús, es decir, el Señor resucitado. Aunque asumió totalmente nuestra humanidad nunca perdió su condición divina y es verdad. Pero el Padre no es un Dios solitario ni Jesús tampoco. La historia de la salvación nos recuerda que el Dios de Jesús nos quiere implicar en su propia vida, en su propio misterio, en su designio de amor a través de su espíritu. He dicho antes que Dios no es un fracasado, que Él a pesar de nuestro pecado no ha perdido su ilusión. Si cabe hablar así, la ha potenciado. Adán lleva representantes de toda la humanidad han frustrado la ilusión de Dios. Pero Él ha hecho pervivir su designio original no solamente en Jesucristo sino en una criatura humana, meramente humana. Y esta es María. María inmaculada personifica el proyecto de Dios. Personifica la ilusión de Dios. Su proyecto original sobre cada uno de nosotros. Nuestra vocación primera. María es presentada por Dios como su proyecto. Dios no es un fracasado. Y por eso toda su ilusión se concreta en la figura de María. Ella por su relación estrecha con Jesús es el icono de la fidelidad de Dios. Y desde esta perspectiva su condición de inmaculada este título no es más que una concreción de su santidad o lo que es lo mismo de la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. Su condición inmaculada digo es más que un privilegio. se trata de una garantía para cada uno de nosotros para nuestra sociedad para nuestro mundo. María nos engloba en cierto modo todos somos María y nos recuerda que Dios sigue apostando por nosotros que sigue contando con nosotros por tanto un creyente tiene que ser una persona esperanzada confiada y al mismo tiempo comprometida en el proyecto de Dios. No cabe duda que cuando venimos aquí y honramos a María cuando la invocamos estamos haciendo renacer el amor primero el amor que nos ha dado el ser. Parece que nuestro pecado se relativiza cuando contemplamos a María parece que el pecado ocupa un segundo lugar porque el primer pecado es precisamente la gracia de Dios su amor infinito su misericordia infinita. María es una prueba más de la voluntad salvífica de Dios por tanto podemos repensar nuestra vida desde el paraguas de María. Cristo fue el hijo querido y el serbo María fue la graciada la llena de gracia de la afiliación y la sierva y cada uno de nosotros es depositario de la gracia de Dios para participar en esta historia de amor. Honrar a la Virgen Inmaculada conlleva tomar conciencia de los muchos dones divinos de los que somos depositarios y conlleva preguntarnos qué espera Dios de cada uno de nosotros en qué consiste su ilusión respecto a mí. Ayer don Joseba Segura el obispo auxiliar de Bilbao hablaba en este desde este mismo lugar hablaba de la libertad y de lo difícil que es vivirla en un mundo lleno de oportunidades parece que hay miedo a elegir porque si elijo ya parece que me paro y cualquier elección frustra la posibilidad de seguir eligiendo tenemos miedo a ejercer la libertad o si queréis hemos diluido lo que es la auténtica libertad preferimos calmar nuestra libertad con ilusiones que se demuestran engañosas y provisionales también nos lo han recordado ahora pero nunca seremos libres así si empezamos a darnos cuenta nunca puedo hacer lo que me da la gana si vivo con mi familia también mi familia está limitando mis posibilidades si estoy en el trabajo también los compañeros de trabajo mi profesión está limitando mis posibilidades vivir es de alguna manera eligiendo pero cada vez yo voy eligiendo según un cauce que limita mis propias posibilidades elegir a una mujer como esposa es elegirla a ella no elegir a otras elegir a un marido como esposo es elegirla a él no elegir a otros y nuestra vida se está llena de estas decisiones decisiones grandes pero que nos limitan y que de alguna manera nos orientan sobre lo que es la auténtica libertad la libertad es sobre todo capacidad de amor la libertad es sobre todo capacidad de entregarse por eso la mayor libertad se expresa cuando se entrega la propia vida por amor cuesta cuesta ¿verdad? entenderlo y aceptar esto en nuestro mundo cuesta los proyectos de Dios sobre cada uno de nosotros no son merma de nuestra libertad sino todo lo contrario además no estamos solos Dios no nos deja en mitad del ruedo y nos dice entiéndete Dios nos da la gracia para que podamos responderle siempre igual me lo habéis escuchado repito mucho esta frase Dios quiere que consideremos eso no es San Agustín Dios quiere que consideremos como méritos propios aquello que no es nada más que un regalo suyo un regalo suyo lo que es un regalo suyo al final es también mérito mío pero es un regalo suyo el Adviento nos recuerda el valor y la importancia del momento y del tiempo lo hemos escuchado en boca de Pablo daos cuenta del momento en que vivís ya es hora de espabilarse porque la salvación está más cerca que cuando empezamos a creer y lo mismo nos ha dicho el Señor en el Evangelio está en vela porque no sabéis que día vendrá vuestro Señor vendrá sin darnos cuenta dice así refiriéndose a los tiempos de Noé cuando menos lo esperaban vino el diluvio esto pasa sin darnos cuenta pasa nuestra vida sin darnos cuenta estamos tenemos 30 40 50 70 años y que he hecho yo en mi vida que es lo que Dios me ha pido es que ni siquiera igual lo he descubierto ni siquiera he vivido cara a él cara a él no en plan chulo no en plan chulería sino con humildad porque él me mira y yo tengo que cruzar mi mirada con la suya el tiempo pasa rapidísimo por eso el Adviento reclama que prestemos atención al tiempo sin darnos cuenta pasa nuestra vida y de esa manera podremos frustrar las ilusiones de Dios demorando nuestra conversación con él nuestra escucha de su palabra retrasando nuestra respuesta a sus propuestas para mi vida lo que decía Lope de Vega mañana te responderé para decir lo mismo mañana vivimos un poco en esto bueno no ha llegado muy momento y posponemos siempre nuestras decisiones fundamentales las posponemos mañana y mañana volveremos a decir lo mismo San Agustín decía temo al Señor que pasa y que quizás no vuelva por lo que es lo mismo tengo miedo de que el Señor pase y yo no lo reconozca retrasar nuestra conversación con Dios es frustrar la sed de plenitud y de vida que todos tenemos la sed de amor pues hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor y mientras nosotros no seamos amor no lograremos nuestra felicidad por tanto vivir este adviento es alimentar nuestra esperanza nuestra alegría de vivir pues somos depositarios de un gran regalo y Dios no nos deja solos sino que sigue apostando por nosotros pero vivir este adviento es también ser conscientes de la llamada que Dios nos hace de nuestra responsabilidad ante nuestra vida de nuestra responsabilidad como pareja de nuestra responsabilidad en la vida familiar en el trabajo etcétera y también claro está de nuestra responsabilidad en relación a la comunidad eclesial a la iglesia y a la construcción del reino de Dios en relación a este punto dice el Papa el Señor no puede faltar a su promesa de no dejar a la iglesia privada de los pastores sino los cuales no podrá vivir ni realizar su misión de aquí la convicción de Francisco el Espíritu Santo sigue suscitando vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa no descartemos esta llamada no descartéis esta llamada y si alguno está todavía en esa edad que puede escucharla por favor no descartéis esta llamada porque escuchar esta llamada es vivir cara a uno mismo cara a la vida y sobre todo cara a Dios todos somos depositarios de un gran tesoro sea cual sea nuestra condición sea cual sea nuestra historia nuestro camino termino con una historia concreta es un hecho real alguno puede pensar que es que es inventado no es así sucedió cerca de aquí en un pueblo de Burgos pero cerca de Vitoria hay una ermita allí tenía una reja una ermita de la Virgen tenía una reja que impedía el acceso a la ermita y la gente echaba limosnas o ponía unas velas o ponía lámparas echaba limosnas en la ermita y había un pobre que se cobijaba a la puerta de la ermita y tenía muy mala fama fama de vago de borracho y de ladrón y todo el mundo decía que se quedaba con las limosnas de la Virgen y era verdad era verdad él con un palo se las arreglaba para traer las monedas hacia sí y con eso vivía apareció muerto un día imaginaos estos inviernos apareció muerto y le encontraron una libretita y en ella unas anotaciones día 20 de enero debo 10 pesetas a la Virgen día 28 de enero debo 5 pesetas a la Virgen día 20 de febrero devuelvo 3 pesetas a la Virgen todo un elenco y al final coincidiendo con el día que murió día 25 de agosto estoy en paz con la Virgen un pobre despreciado con poco patrimonio podríamos decir así pero sin embargo era un depositario de un grandón de un grandón que estaba de verdad activo en su interior un don acomodado a su cultura a su condición a su historia sabe Dios lo que había sido su vida pero era un pobre que en ese estoy en paz con la Virgen estaba haciendo una confesión de fe estaba haciendo un acto de amor ojalá cada uno de nosotros también seamos capaces de morir estando en paz con Dios estando en paz porque le hemos respondido estando en paz también con la Virgen termino invocándola Virgen María humilde hija del Padre en ti se ha cumplido de modo admirable el misterio de la divina llamada tú eres la imagen de lo que Dios cumple en quien a él se confía en ti la libertad del Creador ha exaltado la libertad de la criatura con tu colaboración tu hijo ha reunido en su persona la ilusión de Dios y la adhesión obediente del ser humano tú primicia de una vida nueva protégenos a todos nosotros en el sí generoso del gozo y del amor Santa María madre de cada llamado y de cada llamada haz que los creyentes tengamos la fuerza de responder con ánimo generoso al llamamiento divino y seamos alegres testimonios del amor hacia Dios y hacia el hermano y hacia el hermano que los creyentes